Várgame el señor, me cago en mi puta calavera. Me cago en el café de por la mañana que me da una angustia sin deber. Hay que ver lo que es la vida. Cuando no buscas algo, aparece. Yo me acabo de soltar una hostia. ¿Tú la has buscado? Yo no. Pues te la han contraje la polla.